Que nosotros no podemos seguir enterrando el plástico, que es un recurso natural derivado del petróleo, porque hemos sabido qué hacer con él. Esta es una alternativa. Mediante un relajante y suave paseo por las aguas de nuestro embalse, medios de comunicación locales y regionales participaron del viaje inaugural de Utopía, primera embarcación construida 100% en material reciclable, donde su principal componente es la madera plástica. Para su construcción, la cual estuvo a cargo de la empresa Ecociencia Construcción Sostenible, se aprovecharon 7 toneladas de plástico reciclado. El proyecto consiste en aplicar un sistema constructivo de madera plástica en una embarcación. Eso es un tema de innovación, no conocemos ninguna experiencia de este tipo en el mundo. Y lo que hoy estamos invitando a las personas es a que entiendan la importancia de cuando se hace la separación de la fuente, cuando logramos incorporar los plásticos a los proyectos de reciclaje mediante los recicladores. El resultado final, un ejemplo de un resultado final es por ejemplo este tipo de embarcación. Este barco fue construido con 7 toneladas de plástico reciclado. Son 7.000 kilos de plástico que no terminaron en un relleno sanitario, sino que se aprovecharon para construir este tipo de embarcación, que además de eso se convierte en un referente de sostenibilidad y que nos puede permitir desarrollar un proyecto de turismo sostenible para la región. Todos podemos aportar al cuidado del medio ambiente. A través de la campaña llena una botella de amor se busca darle un respiro al planeta con el aprovechamiento del plástico, reincorporando todos estos residuos a la cadena de valor y de esta manera poder crear construcciones en madera plástica como por ejemplo casas de interés social. Es invitarlos a que nos ayuden separando en la fuente, nos ayuden a llenar una botella de amor, que es un proyecto bellísimo que lo que busca es que ningún plástico se desperdicie, lo podamos recuperar y que ellos entiendan, que todos entendamos, que podemos mediante nuestro aporte, mediante la separación en la fuente, podamos aprovechar todos estos residuos. Es muy sencillo, es tomar una botella vacía en nuestras casas y empezar a llenarla con plástico, con todos los plásticos, estamos hablando de los empaques de Mecato, la bolsa de leche, la bolsa del supermercado, todos esos plásticos de polietileno y polipropileno metidos dentro de esa botella, hay que prensarla, hay que compactarla bien para poder que podamos transportarla, permiten que más adelante podamos, mediante un sencillo proceso de molido, extrusión, convertido en madera plástica, podamos hacer vivienda de interés social para los recicladores o podamos hacer cualquier otro elemento duradero. Los plásticos que reciclamos permanentemente, esos plásticos que hemos logrado ya recuperar y que se han llevado a la cadena productiva de la madera plástica, sirven para hacer elementos como tablas, varetas, postes, esos elementos son los que nos permiten a nosotros construir un panel y luego con ese panel podemos construir vivienda de interés social, se necesitan 7.000 kilos de plástico reciclado para hacer una vivienda de interés social para un reciclador por ejemplo acá en el oriente antioqueño, es un sistema muy sencillo que se basa en paneles con los cuales podemos entregar una vivienda a un reciclador en tan solo 10 días. Utopía es una embarcación que además de aportar al cuidado del planeta, no tiene nada que envidiar a sus vecinas construidas con otros materiales, ya que posee grandes beneficios como la rapidez en la construcción, la resistencia a golpes, menores costos de producción, menor necesidad de mantenimiento y la garantía vitalicia de la madera plástica.